¡Gaby! ¡Cada vez más lejos estamos! ¿Qué ha hecho todo esto de los...? ¿Qué quedó de aquellos tiempos de estudio y acomodarnos los micrófonos? ¡Qué sé yo! ¡Hola, Berte! ¡Quinto verte siempre! ¡Hola, Gaby! ¡Tanto tiempo! Bueno, ahora desde casa, así que unos días por acá cuidándonos un poquito más. Así que, bueno, vamos a seguir charlando de distintas cosas. Estoy viendo que vos tenés unos cuadros hermosos y mirá lo que tengo yo, un abecedario atrás mío. Son tiempos de Navidad, ¿no? ¿Usted está aprendiendo las vocales, repasando algún tema o a lo mejor alguien que vive con usted, no es cierto? ¿Qué pasa con ese pizarra ahí atrás? Bueno, Male está aprendiendo a leer y escribir, un primer grado medio raro el de este año. Así que estamos a full con las letras, como verás. Interesante el plan de Male, aprender a leer. Muy bien. Imagínate qué primer grado le ha tocado. Bueno, Gaby, vamos a charlar de algo interesante y que surgió también en estos días. Porque yo creo que todos conocemos a alguien o que conoce a alguien que en estos días tuvo que esperar un resultado. En este caso, del coronavirus, de un resultado de una enfermedad, un positivo, un negativo. Pero también eso nos llevó a pensar cómo se transita una espera. Sobre todo una espera de esas características en las que vos tenés que esperar el resultado de una enfermedad. Que te puede cambiar la vida, quizás. Hablo del coronavirus o tantas otras enfermedades que son mucho más graves y que realmente te pueden cambiar la vida y te pueden cambiar el resto de tus días. ¿Cómo se transita, Gaby, desde lo psicológico? ¿Qué consejos nos podés dar vos? ¿Cómo transitar esa espera? Que mucha gente me imagina la vive con un montón de emociones diferentes. Sí, y no tanto. Vos sabés que es bastante específica la situación porque estás indicando variables que intervienen en este sentido. Hablas de una espera y de una incertidumbre. Digamos, hay como un desenlace que puede ser feo o desagradable. O sea, nos puede vincular con el dolor o no. Pero esto no lo sabés y el punto es anterior. O sea, todavía no está el diagnóstico y hay que afrontar o no está el desenlace, el temido. Entonces, hay un componente de incertidumbre que es el contexto en donde esta emoción se va a dar. Y la emoción que va a aparecer inevitable e inexorablemente se llama angustia. La angustia que es de tan, digamos, inconveniente, estresógena, etcétera, es una sensación de las más incomodantes que hay porque invade. En este caso y en este contexto que estamos planteando, ciertamente tampoco se puede resolver. No apremia el tiempo. Digamos, hay que esperar en una incertidumbre que es angustiosa. No hay un, digamos, no es que yo te diga, che, finalmente el novio me dejó, ¿no? O finalmente me dieron el diagnóstico. Me están diciendo, che, algo de esto puede pasar, me van, y esta es la función. Acá es donde la podemos dejar pasar un poco más amablemente a la angustia, aunque es incómoda, fea, desagradable, a nadie le gusta. Pero lo cierto es que psicológicamente nos prepara el kit de reacción. Entonces, hay un primer indicador donde yo puedo ver ese desenlace que no quiero. Por ejemplo, un análisis positivo de algún diagnóstico que no me gusta tanto. Pero, sin embargo, no es agradable, pero sí prepara mi sistema para defenderse. Entonces, me va como prendiendo las antenitas de que algo de lo desagradable, angustioso, doloroso, puede pasar. Y me voy como haciendo a la idea. Esto los médicos lo saben muy bien cuando vas y preguntás cómo está tal o cual paciente, o qué me va a pasar, o qué dicen mí. Entonces, si hay algo que puede ser más grave de lo que estamos transitando, pero todavía no tienen la certeza para decirte si efectivamente hay que operar, ¿no? O efectivamente dio positivo el test, van tirando estos datos muy acertadamente porque aunque no es cómoda la conversación, aunque aumenta el estrés literal, lo que sí va a pasar es que vamos habilitando antenitas y recursos para prepararnos para este desenlace que puede ser malo, ¿no? Entonces, no es cómodo. Esa espera puede durar horas, puede durar días, puede durar semanas. Entonces, es muy difícil manejar la ansiedad porque uno trata de seguir, pero no te la sacás de la cabeza en ningún momento a esa espera, a ese resultado que tienes que darte. No, digamos, es como que se va incrementando un estado de alerta, que si son 10 minutos lo transitamos con más solvencia. Ahora, si es un mes o una semana, en el caso que estos creo que son los tiempos de estos resultados de los test, me parece que la cosa se va incrementando y además va siendo como acumulada. Lo único que hay que, digamos, proponer es saber que esto tiene funciones, te vas alertando, esto va a ir armando recursos. Che, ¿qué pasa si tengo que parar y tengo que guardarme en mi casa porque el test dio positivo? ¿Qué hago si aviso o no aviso? Empieza como casi una cuestión de logística, de la energía, donde desde el llamadito para decir, che, estoy transitando el test, me puede dar positivo, fíjate, estuvimos conversando, nos cruzamos o compartimos tal o cual situación, estate atento y vamos a prender todos antenas, sí. ¿Sabes qué pensaba Gaby también? Yo te pongo el ejemplo de enfermedades porque me parece que es una espera como muy difícil de transitar. Hay enfermedades que son más particulares, más de uno nada más. Pero el coronavirus, por ejemplo, se da que es una enfermedad social. Entonces vos estás esperando tu resultado, pero de tu resultado depende también un montón de gente que vos querés también. Y que también va a repercutir en esas personas que vos querés tu resultado. Entonces como que es como mucho más fuerte la presión, ¿no? Sí, digamos, se incluyen cuestiones, pensemos en términos psicológicos como culposas, de responsabilidad, de culpa, ¿no? De que hasta qué punto lo que a mí me pasa, ¿no? Hay como que tramitar muchos datos que incluyen a veces a personas queridas o personas conocidas o a veces nada de eso, pero automáticamente se arma la empatía, ¿no? Es decir, che, no nos conocemos tanto, pero quiero que sepas que estuve en tu negocio, ¿no? Y esto pasó, etcétera. Digamos, la complejidad de la angustia puede estar aditivada, digamos, azonada con otros componentes, como estás mencionando. Lo cierto es que esto simplemente va a aumentar lo estresógeno de la situación. Lo que también es cierto es que esto hay que pasarlo. No hay forma de, no estamos en el día después, no es que me dio positivo ni negativo. Hay que, estamos hablando de este tránsito hacia la incertidumbre, cosa que hemos tomado desde algunos otros frentes y siempre nos desespera bastante. Lo único que podemos, digamos, atenuar esto, si esto cabe, porque tanta atenuada, digamos, no ningún, o sea, bajar la angustia de una manera, si fuera mágica, ¿no? Decir, che, cortala con esto, apagamos acá. Lo cierto es que si hacemos esto, si pudiéramos, cosa que no podemos, pero si pudiéramos, no solamente no aparecerían los llamados o los registros, esta como amplificación que es hasta sensorial. Hay un montón de datos que se activan en esta preparación de este desenlace no deseado, ¿no? Todavía no está, pero casi que me voy como ensayando la posición, cómo sería laboralmente, cómo sería, cómo sería, cómo sería. Esto se llama habilitar nuestros recursos de defensa. Y está re bueno. Es feo, es incómodo y lo que fuere. Mientras tanto, vos decís, che, muy lindo, pero lo estoy pasando para la miércoles, que es una opción legítima. Lo que sí se puede decir es que lo cierto es que la ansiedad que esto provoca o esta angustia tiende a mitigarse, digamos, afloja un poco con el bienestar. Entonces, por ahí, apelar a aquellas situaciones que habitualmente nos aumentan esta dosis de un poco placentera, esto es lo único que desestresa, ¿no? Entonces, por ahí, si es hablar con alguien a hablar, si es, digamos, tomate mucha licencia para estar como compensando este desbarranque que la angustia sí va a promover, que aunque tiene un montón de funciones repiolas, no es tan piola pasarlo. Uno la pasa mal cuando está angustiado, cuando el cuerpo está estresado. Y si bien esto nos prepara para estar en mejores condiciones de afrontar malas noticias, hay una cuestión preparatoria, pero también le ponemos un poco como de oxigenación con un poquito de bienestar y alguna situación placentera que podamos ir matizando. Y esto cada uno escribe su texto. Si es hablar con vos, si es hacer una videollamada y contar lo que nos pasa, prepararnos un cafecito y agarrar un libro, no lo sé. Esto cada uno lo resuelve, pero entendiendo que tampoco la funcionalidad de la angustia es agobiarnos a un punto paralizante, ¿no? Entonces, sepamos también que nos tenemos que dar una manito, aunque estemos transitando una situación de mucho pesar, de mucha incertidumbre y de muchísima tensión. Esto se mitiga con un poquito de onda, digamos, en términos de placeres o bienestares sencillos que contengan y acompañen a la persona hasta que aparezca el resultado. Cuando aparece el resultado, se activa otra sucesión de datos, pero ya estaríamos, gracias a la angustia, más preparados con un equipo más despierto y disponible para ahora de defendernos de un chubasco importante. Qué interesante, Gaby, lo que dijiste. La verdad que me parece, sinceramente, que hemos ayudado a más de uno porque no es fácil y están buenos los consejos que viste para ir preparándonos para lo que sea, para lo que venga, pero ir preparándonos de la mejor manera. Gaby, como siempre, un placer. Sabés que me encanta escucharte y a la gente también le gusta hacerlo, así que nos encanta que formes parte de Telegría Federal. Un abrazo lejos, pero con el mismo cariño de siempre. 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 Merce, buena semana para ustedes también. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Gaby. Seguimos.